Gran apoyo de los españoles a Madrid 2020 y a su posible impulso económico. Uno de los aspectos que más preocupa al Comité Olímpico Internacional es precisamente el nivel de aceptación del proyecto olímpico por parte de la población que presenta candidaturas. Madrid pasó ese examen al registrar un amplio apoyo popular en la encuesta realizada por el propio COI, alcanzando un apoyo del 91%. Los atletas son unos de los protagonistas de este evento mundial que ven en Madrid a la candidatura ganadora. Vamos a conocer los puntos fuertes y el débil de la apuesta española. La ventaja que juega en este sentido Madrid yo pienso que es a nivel de organización. Todos los eventos deportivos que ha organizado España, me remito a años atrás, como han sido mundiales de atletismo, Juegos Olímpicos de Barcelona, Mundial de Fútbol, han sido todos unos éxitos. La peor puede ser la crisis que estamos sufriendo ahora mismo en España la que pueda derivar la balanza a favor de Tokio. El sueño olímpico de Madrid es cuantificable. 50 votos nunca antes llegó al Congreso del COI por una votación tan alta. ¿Qué beneficios aportaría para nuestros atletas? Los deportistas españoles van a jugar en casa y eso es una inyección. No es lo mismo cuando tienes que ir a Pekín. Hay familiares que sí se lo pueden permitir, pero hay dos familiares que no se pueden permitir sus padres, sus hermanos, sus amigos, irse o gastarse un dineral en ir a competir a su hijo, a su hermano, a su amigo. Que espero poder estar en el 2020 corriendo la maratón de esos Juegos Olímpicos aquí al ladito de casa y recordando a lo mejor el éxito del maratón de esta primavera. A nivel luego recaudatorio de medallas puede ser espectacular para España. Julio Rey y Vanessa Veiga han disfrutado de los Juegos Olímpicos. Julio en Atenas y Pekín y Vanessa en Londres. ¿Cómo se viven? ¿Cómo lo saborean ellos? Estuve en Atenas y en Pekín y continué la saga luego con Vanessa en Londres. Entonces, bueno, espero que sea Río, Madrid y continuemos. Con los pequeñajos. Además, Vanessa está preparando Río de Janeiro y hay que destacar que las pruebas por ahora le están sorriendo para formar parte de esas tres personas que podrán participar en su categoría. Esto en el ámbito deportivo, pero en el ámbito del sector servicios también beneficiaría este Madrid 2020. El negocio se podría extender a toda la periferia, vamos a llamarlo así, o a las ciudades próximas. Ten en cuenta que Toledo, como sí, ya es una ciudad, un destino de referencia a nivel mundial, entonces esto sería otro valor añadido que podría tener el visitante alternándonos a 70 kilómetros de distancia. Y en la calle ganas de esos Juegos Olímpicos muchas, pero algunas todavía no lo tienen tan claro. Madrid. Sí. ¿A quién cree usted que va a ganar la candidatura? El del Japón ese. Yo hasta ahora es un sueño, hasta que no lo pisemos no sabemos la realidad, no. A mí me gustaría que fuera 2020 Madrid, sí. De Ulis, de Ulán. Madrid 2020, para mí sí. Dedos cruzados y el sábado todos despejaremos las dudas, las favoritas, Madrid y Tokio. Esther, de Ulis. Gracias.